La crisis del coronavirus nos ha afectado a todos. Algunos viven esta situación de manera privilegiada, pero hay familias, comunidades, regiones enteras en Latinoamérica y África que necesitan urgentemente nuestra ayuda. Hoy estaremos hablando con Yuderkis Espinosa, escritora, profesora, feminista descolonial, promotora de la iniciativa solidaria Campaign for Emergency. Bienvenidos a Latino TV, donde te veo y te escucho. Yuderkis, buenos días. Bienvenida a este espacio de Latino TV, donde te veo y te escucho. Gracias por la flexibilidad y por el tiempo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por el interés de lo que estamos haciendo. Yuderkis, antes de que empecemos a hablar de lo que realmente en este momento nos atañe, cuéntenos dónde está pasando este aislamiento, cómo le está yendo en esta cuarentena. Bueno, yo estaba por Europa en el momento en que se desató la pandemia, donde tenía una serie de compromisos por todo el tema de, bueno, porque vine a dar una serie de conferencias y eso. Y justo el día que tenía que volverme hacia República Dominicana, que es el lugar donde vivo y donde nací, ese mismo día cerraron todas las fronteras en mi país, en España, en todos lados. Entonces estoy aquí en Viena, en un edificio muy hermoso, ustedes sabrán, este es un país muy rico, muy distinto, digamos, a lo que conocemos en América Latina. Así que de alguna manera me siento privilegiada porque he quedado en buenas condiciones. Estoy con mi hija que está de estudiante acá, en una casa de jóvenes estudiantes, migrantes, racializados. Y para mí ha sido como un privilegio quedarme acá y compartir experiencia con gente de diferentes lugares de América Latina, de África y también afroaustríacos que viven algunas personas acá. Y bueno, más bien lo que me, es la aflicción, digamos, de estar lejos de mi tierra y de mi gente en este momento tan difícil. Eso ha sido lo más difícil para mí, ¿no? Y eso, con eso me gustaría que empezáramos, Juder, que si usted lo acaba de decir, estos momentos, pues, de crisis nos ha demostrado que unas personas viven de manera, o nos ha vuelto a, nos siguen mostrando que unos viven de una manera privilegiada, rica, pero hay otras personas que se encuentran en situaciones precarias. ¿Por qué no nos habla cómo es la situación actual en este momento, esas comunidades que están sufriendo por la actual situación del corona? Bueno, este, vivimos, o sea, ya sabemos, ¿no? Ustedes como migrantes aquí, comunidades de migrantes en el norte, estamos mucho, bueno, yo no me diría, yo no soy una migrante acá, pero muchas de las personas que han migrado a estas tierras han sido forzadas a salir de sus territorios producto de este sistema mundo capitalista, que extractivista, no racista, que desde hace siglos impacta sobre la vida de nuestra gente, de nuestras tierras, de nuestras comunidades del sur global. Este capitalismo en los últimos años ya sabemos que nos está llevando a prácticamente la desaparición de la vida del planeta, y hay algunos a los que hay mucha gente, muchos pueblos, a los que por supuesto esto le va a tocar más fuerte, le está tocando más fuerte, que a la gente que todavía está, todavía se siente alejada de toda esa barbaria producida por este capitalismo extractivista de muerte, ¿no? Esta cultura de muerte, como dirían los movimientos indígenas y campesinos, negros en América Latina. La situación con el coronavirus, por supuesto, ha significado y va a significar un recrudecimiento de los efectos de este sistema de muerte, ¿no? En estos momentos las comunidades en América Latina, las que más están sufriendo, incluso uno podría hablar de todo el continente, todavía Yala, los datos están indicando que si bien igual que pasó aquí en Europa, los primeros grupos que se han infectado con la pandemia son gente blanca y nos enteramos por los medios sociales, gente con recursos, ¿no? Gente de las élites, sabíamos, ya estábamos esperando y estábamos alertadas de que cuando esto llegara a nuestras grandes poblaciones, en los barrios, en las comunidades, en las villas, esto iba a ser desastroso, porque si se morían los blancos, si se moría la gente con recursos, imagínense lo que iba a ser para países empobrecidos por las políticas imperialistas, donde además la redistribución de las riquezas son aún peores, ¿no? Entonces, las comunidades actualmente, en una cuarentena obligatoria, que ha implicado poner en manos de la policía ese aparato que ya sabemos cómo opera en términos de mantener los procesos del orden del sistema, ¿no? La policía, digamos, es quizás la institución que está, digamos, funcionando de la mejor manera, porque justamente el sistema de salud que ya antes estaba colapsado en nuestros países, en estos momentos todavía está aún peor, ¿no? Y eso ha significado violencia policial, por ejemplo, en Dominicana, la gente empobrecida que vive del día a día ha tenido que salir, o sea, no puede respetar la cuarentena porque tiene que salir a vender sus productos, porque si no se muere de hambre, ¿no? El gobierno promete ayudas en medio de la cuarentena que llegan en muy malas condiciones y no llegan a muchos lugares, y la policía entonces está asediando, o sea, la gente está asediada por el virus, por la posibilidad de enfermarse, está asediada por una mayor violencia policial, un mayor control sobre la posibilidad de circulación, y además tiene que bregar con esta situación de crisis económica que se viene, ¿no? En términos generales, así que aunque salgas a vender, hay problemas de distribución en las ciudades, porque no todo está funcionando, ¿no? Entonces muchos pequeños comercios, muchos pequeños comerciantes están en un momento muy difícil dentro de esta situación, y lo que se espera es que esto va a empeorar, va a seguir empeorando, no hay posibilidades de que esto mejore. Así que estamos realmente en una emergencia dentro de la crisis en la que siempre estábamos, ¿no? En nuestros países. Y en ese estamos, usted lo dice, estamos en una crisis, en una emergencia, y en esa emergencia estamos también llamados a la solidaridad. Y esas situaciones precarias en nuestras comunidades y en Latinoamérica es lo que ha motivado o la ha motivado a usted a iniciar la campaña Campaign for Emergency. Contémosle a la gente que nos escucha y que nos ve en ese momento, ¿de qué se trata y cómo ha sido ese proceso para crear esta iniciativa? Bueno, muchísimas gracias. Mira, justamente por todo lo que te estoy comentando anteriormente, estando aquí sintiéndome sobrepasada, atormentada, sabiendo que yo estaba aquí en unas condiciones de seguridad y privilegiadas, y sabiendo que mi gente estaba pasándola tan mal, sentí que no podía quedarme de brazos cruzados, que había que hacer algo, que había que movilizar recursos para mandar a las comunidades lo más rápido posible, que realmente si ya estábamos mal ahora, esto iba a empeorar todavía la situación en las comunidades. Y entonces he convocado a algunas compañeras justamente que viven en esta casa, en la Rosa Turquiz, Rosa Vila Lila. Convoqué a Marisa Lobos, que es una activista, artista, de colonial, de muchos años, una amiga de muchos años, muy reconocida aquí en Europa. Convoqué a mi hija, Lía Castillo Espinosa, y a otras colegas y amigas, y nos juntamos algunas organizaciones. Yo como parte del GLEFAS, la Casa Rosa Turquiz Rosa Vila Lila, y dos organizaciones más, ARA, y el colectivo Trensa, que está formado por migrantes latinoamericanos en Alemania y en Austria. El colectivo ARA, que es un colectivo LGTB de gente refugiada de África, de diferentes lugares de África. El GLEFAS, que es la organización a la que yo pertenezco, que es el Grupo Latinoamericano de Estudio, Formación y Acción Feminista. Y esas cuatro organizaciones decidimos comenzar esta campaña. Para recolectar fondos, está en inglés, porque nuestro interés fundamental es sacar dinero, pedir dinero, recolectar dinero de aquí donde hay tanto, para llevar ese dinero, esas ayudas a las comunidades. Para eso lo que hicimos fue todo un proceso, convocamos a artistas para que nos dieran, para que hicieran donaciones de obras, de sus obras plásticas y de otro tipo. Y la campaña implica que una serie de premios, que se van a dar, donde a partir de ciertas cantidades de ayuda, vamos a premiar a quienes donan más dinero dentro de cada bloque de donación. Ha implicado también movilizar redes para saber en América Latina cuáles eran los peores lugares, que ya eso lo sabíamos con las estadísticas, cuáles eran aquellos lugares que estaban siendo más impactados. Entonces, lo primero que hicimos fue decir, bueno, no podemos llegar a todas partes, al menos inicialmente, y entonces elegimos a Ecuador, Bolivia, Brasil y República Dominicana. Y de África tenemos a Etiopía, y me falta otro país, ahora no recuerdo lo, Etiopía y hay otro país que ahora no recuerdo. Y entonces ahí identificamos a través de diferentes redes, comunidades y organizaciones de base que estuvieran realmente trabajando, que estieran haciendo un trabajo real en las comunidades, ¿no? Porque lo que sí estábamos seguros era que no queríamos que esa ayuda se quedara en ONGs intermedias, que es donde sabemos lo que hacen con esos dineros, pago de salarios, etcétera, etcétera. Esa no es la idea. La idea es que esto se transmute, se transfiera directamente a la comunidad. Nosotras como grupo organizador, Campaign for Emergency, es decir, no estamos haciendo esto totalmente activistas, o sea, no estamos cobrando absolutamente nada por todo el trabajo que hemos hecho. Tenemos prácticamente un mes y medio haciendo todo este trabajo de contacto, de ver cuáles eran los lugares donde íbamos a llegar, estar seguros que estábamos trabajando con gente que efectivamente lo necesitaba, que efectivamente iban a hacer toda esa red de cuidados que permitía que el dinero que enviaron, el dinero que vamos a enviar, se compren alimentos, productos de bioseguridad, mascarillas, guantes, gorros, productos de limpieza, alcohol, etcétera, etcétera, medicamentos básicos, porque una de las cuestiones es que ante ya nuestros malos sistemas de salud, en estos momentos esos sistemas de salud están peor aún, y eso ha significado que gente que ya tiene una serie de enfermedades crónicas no están pudiendo acceder a medicamentos, ni ha cuidado, por ejemplo, gente que tiene diabetes, gente que tiene enfermedades de hipertensión, y todo ese tipo de cosas. Entonces, todo eso es lo que estamos tratando de que lo que se llega a la comunidad es lo que ya previamente hay todo un trabajo anterior donde hay toda una red de gente que estamos trabajando en eso, ¿sí? Entonces, a las comunidades lo que se les lleva directamente es estos artículos, un kit de comidas, de alimentos básicos, un kit de protección y bioseguridad, y medicamentos básicos también. Eso fundamentalmente. Yudertis, ya identificadas las comunidades que en este momento necesitan más la ayuda, identificadas esas redes directas a donde llegan pues el dinero que se va a donar, ¿cómo funciona en la práctica para una persona que quiere donar? Si en este momento yo estoy escuchando la entrevista y digo, quiero, es hora de ser solidario, ¿cómo llegó a ustedes? ¿cómo lo, cómo es el proceso para poder donar el dinero? Bien, el proceso es muy fácil, lo que decidimos fue colgar la página, o sea, colgar la campaña a través de las redes sociales, pueden entrar al Facebook, Campagne for, con un 4, Campagne for Emergency, decidimos este nombre muy cortito, atrayente, digamos, porque contamos con jóvenes aquí que están en la comunicación y eso, y como decimos, pues la idea es también llegar a gente de estos lugares que no hablan, que no hablan castellano ni hablan los idiomas que se hablan en nuestros países y comunidades. Este, entras ahí, hay también la página del GLEFAS www.glefas.rg está colgada la campaña en diferentes lugares, también tenemos una cuenta de Instagram, donde vamos colgando videos con las personas que van a recibir los recursos, etcétera, etcétera, y ahí está, aparece el link de PayPal donde usted puede hacer, simplemente dar click y en ese, en ese, en esa página, en esa ventana que se le va a abrir, usted pone la cantidad que usted quiere donar. estamos pensando también habilitar una cuenta para también hacer donación a través de transferencia, pero todavía eso, eso en los próximos días que lo, que lo vamos a tener y lo vamos a colgar también, ya vamos a avisar por las redes sociales, entrando a nuestras páginas, ustedes lo, ustedes lo van a poder ver, ¿sí? Porque han habido personas que no han dicho que no pueden, que no tienen cuenta de PayPal, que se le dificulta, etcétera, etcétera, entonces, bueno, cualquier ayuda, cualquier aporte es fundamental, nuestras comunidades están realmente en estos momentos prácticamente muriendo de hambre, la gente está saliendo y poniendo su vida en riesgo porque no tiene ni siquiera que comer, la, 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 se presenta de esta manera, o me muero de hambre o me muero por el virus, ¿sí? Y la gente está prefiriendo poner su vida en riesgo para salir a vender sus cosas para poder alimentar a sus hijos y para poder alimentar a sus viejos, a sus, a su familia. Este, y eso, por supuesto, ya ante la situación que viven nuestras comunidades muy afectadas en términos de salud, por las malas condiciones en las que viven, son las que están siendo más impactadas. Todas las, las, las cifras están diciendo que son las comunidades indígenas y afro de nuestros países las que están siendo impactadas de mayor manera por el virus. Y ya sabemos lo que esto va a significar ante una política estatal que sigue siendo una política que baja los, o sea, que sigue las políticas internacionales del capitalismo más aterrador y el racismo también en su peor, en su peor dimensión, ¿no? Yuderkis, este tema de políticas discriminatorias, de políticas que, pues, solamente tienen como las ventajas internacionales seguirán incluso después de la crisis. ¿Está pensado que esta campaña siga adelante o la tienen solamente a corto plazo? Bueno, está pensada, está pensada para atender la crisis, o sea, que no, porque no somos, o sea, nosotras no somos una ONG, no somos un fondo de dinero, lo pensamos específicamente para atender la situación de la crisis generada por, más que por la pandemia misma, por los contextos en nuestros países y la manera en que se está gestionando la pandemia, porque sabemos, digamos, que esta cuestión de la cuarentena la pueden llevar solamente alguna gente, la mayoría de la gente con las condiciones que acabo de decir, no la pueden llevar. Entonces, sin embargo, sabemos, o sea, la proyección de la crisis desatada a través de esto, de la llegada del coronavirus, esto va para largo, o sea, el impacto, la urgencia, esta, esta particular, va a durar para largo y no se sabe exactamente cuándo, si es que vamos a algún momento, vamos a salir. Quizás lo que va a pasar es que venga otra crisis y se sobreponga sobre esta que ya esté. O sea, muy difícilmente el escenario que se viene es un escenario donde no tenemos una certeza de cuándo vamos a poder estar en otro tipo de momento, entonces lo que nosotras estamos pensando, por ejemplo, tenemos unos siete, ocho grupos, una de las comunidades que vamos a llegar de África es Nigeria que antes se me había olvidado, nuestra idea es una vez recolectemos una buena cantidad de dinero para dar a estos grupos que tenemos originalmente, vamos a ir a otros grupos también porque efectivamente ya no solamente está pasando a esto, estos fueron los grupos que originalmente han sido más impactados pero ahora mismo hay otras comunidades que están siendo muy afectadas también, entonces nuestra idea es en estos mismos países pero también en otros países llegar a otra gente también en la medida en que vayamos recolectando dinero, así que eso es más o menos lo que estamos pensando. Yuderquis, bueno, me surgen miles de preguntas en este momento pero quisiera saber si cuando nos dirigimos a la plataforma de Facebook que es en este momento la que más están usando de Campaign for Emergency también encontramos informaciones, datos claros porcentajes de lo que están viviendo nuestras comunidades porque si bien es sabido los medios de comunicación no nos están informando realmente qué es lo que está pasando en esas comunidades pues donde la necesidad es latente se puede encontrar también ahí en la plataforma información y datos claros para estar constantemente pues informados Mira, una de las cosas que hemos hecho es pedir a cada una de las comunidades que estamos apoyando que nos envíen un pequeño videíto donde ellas hablan de las necesidades que están viviendo en este momento ahí aparece parte de esa información no son datos estadísticos son más desde la experiencia de lo que viven las comunidades si realmente realmente yo y creo que parte de de nuestro o sea de nuestras organizaciones no se puede confiar mucho en los datos estadísticos que dan los gobiernos actuales yo prefiero confiar en qué es la gente directamente cómo lo está viviendo y qué es lo que está viviendo y esa fuente es realmente valiosísima para poder tener una empatía digamos de qué es lo que se siente estar allí y ellas van contando entonces estos videos los hemos ido colgando tenemos también una plataforma de youtube que se llama igual campaign for emergency allí hay videos de cada una de las organizaciones comunidades que estamos apoyando en este momento donde ellas van contando quiénes son en qué en qué dónde están ubicadas cuáles son las características de su comunidad y por qué están necesitando la ayuda en los próximos días bueno ya iniciamos realmente como parte de la estrategia de difusión estamos haciendo una serie de encuentros conversatorios como tag show algo así iniciamos el primero la semana pasada eso ya está colgado también en youtube donde las tuvimos a ellas de invitadas de cada una de estas organizaciones contándonos en vivo bueno ahora ya ustedes lo van a ver ya grabado no pero estuvieron contándonos en vivo la situación que están o sea porque el que están ahora o sea volviendo conversábamos sobre la situación que se está viviendo y ahí también dan más información respecto del país como tal no el país como como es el país como es la comunidad donde ellas trabajan o a la que pertenecen y cómo se está viviendo también en este momento cuáles son los efectos que está teniendo a partir de las medidas gubernamentales en los próximas en las próximas semanas. y bueno varias cosas vamos a ver y bueno varias cosas vamos a ir haciendo en la medida en que avanzamos en medio de la o sea en este trabajo de dar a conocer este esfuerzo. joder quizá el tiempo es corto pero antes de terminar si me gustaría que nos diera pues como un llamado a la solidaridad un mensaje a las personas que en este momento están escuchando esta entrevista y que nos quede de verdad claro que es el momento también de actuar este es el momento de actuar exactamente bueno compañeras compañeros compañeros compañeres este yo sé que a veces cuando cuando nos nos vamos de nuestros países hay una a veces ocurre una especie de desconexión no siempre pasa pero a veces pasa yo creo que quizás nuestras comunidades latinas en Europa no están en las mejores condiciones para hacer donaciones o ser parte importante del dinero que se va a recoger cualquier tipo de ayuda por mínima que sea es importante pero más allá de eso quizás el trabajo que tenemos nosotras nosotras y nosotros es servir de canal servir de difusión de la campaña hacer que llegue la campaña a la gente a la gente a la gente donde trabajamos a los círculos donde donde activamos o donde a los círculos de los cuales formamos parte llevemos la campaña sobre todo a la gente de aquí que tiene más recursos es una campaña nosotras sabemos que como migrantes muchas y muchas de nosotras en estos países no están en las mejores condiciones pero aquí hay gente que tiene mucho dinero pensemos colectivamente cómo podemos hacer llegar que circule este tipo de iniciativa entre la gente que más tiene esa gente debe mucho a nuestros países la riqueza que tiene es por todo lo que han explotado nuestros países por la sobre explotación de nuestra gente ese dinero no es una dádiva es un dinero que nos pertenece también entonces con solidaridad significa trabajar activamente entre todo hacer red desde apoyo a esta campaña así como otras que hay en estos momentos y que están en este trabajo de redistribución de recursos eso eso diría es un momento urgente sabemos que nuestras comunidades hace mucho que están en condiciones difíciles pero ahora es un momento especial es un momento especial de sufrimiento de las comunidades negras indígenas mestizas empobrecidas populares campesinas es el momento en que unamos fuerza para que este dinero se recoja aquí y se lleve allá muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el tiempo y a usted en casa pues lo volvemos a llamar que este es el momento de pensar colectivamente de pensar globalmente que las medidas de aislamiento no paquen nuestra llamada y nuestras medidas a la solidaridad muchas gracias por haber estado compartiendo este momento aquí en Latino TV donde te veo y te escucho muchas gracias